Buenos días, mi nombre es Enere Echeverry y hice parte de la fundación en el año 2016. Mi propósito en la fundación fue ejercer más que todo la comunicación, la interacción entre las demás personas que a través de la fundación, cuando entré a la fundación no adquiría esos conocimientos. Luego de ingresar a la fundación he aprendido a cómo comunicarme, cómo expresarme fácilmente y me ha dado un cambio grande, importante en mi vida. Me ha dado una visión en el cual he ejercido en medio de la danza todos mis proyectos relacionados con temáticas de danza, películas, etc. He estado en cortometrajes, en videoclip también he estado, internacionales y nacionales, en el cual he ejercido más potencial en mí. Gracias por ver el video.